SINGLE PLAYER NEW GAME ¿Qué es? Seguramente es la página del juego o algo así Oh Muy bien, es un avión privado aparentemente porque soy el único pasajero El único pasajero Ah no, ahí hay otro No estamos solos Ay mierda Ay mierda Oh Se parece a la escena de Se parece un poco a la escena de Jurassic Park 3 Bueno, eso no se parece a Jurassic Park 3 No te lleves a mi hijo Oye, el niño tenía un juguete en la mano, o sea, está inconsciente y no lo soltó Vamos Y bien Asumo que Como estoy lleno de sangre pensaron que estaba muerto Y no me hicieron nada Asumo Vamos a recoger Todo lo que podamos del avión Porque Según tengo entendido No se puede Oh, un celular Según tengo entendido No se puede Volver a subir al avión O sea, no llegas desde afuera Oh, qué raro Es un poco diferente ¿Qué carajo? Oh ¿Eso es todo? Ah Vamos Un hacha Hola Ah Bien Según mi Mis vastos conocimientos Viendo a Bear Grylls En En National Geographic O en Discovery A mí me acuerdo en qué canal da Pero bueno Vamos a recoger Todo lo que podamos Que nos servirá Para Armar nuestra Ah, fallé Armar nuestra base Ahora No estoy seguro Si hacer la base En la playa Porque Porque bueno Si está en el Si está acostado del agua Hay menos O sea Los caníbales No Solamente van a poder venir Desde la parte de tierra A menos que sean unos caníbales Nadadores Ay No La maleta Oye Oye Pero si no había gente ¿Por qué tantas maletas? No En serio Hay 50 maletas Y habían 3 personas En ese avión ¿Qué carajos? Ay Y la pelota Todos llevan pelotas En sus maletas Yo cuando viajo Es como que Apenas si me acuerdo De llevar mis Las cosas que son importantes Pero no Estos llevan pelotas Llevan Estupidez y media En sus maletas Una soga Agarra la soga Según tengo entendida Las sogas Son Son Objetos que solamente Se pueden conseguir aquí No recuerdo Para qué serían Pero Pero Eso no es importante Uy Caníbales ¿Qué es esto? Una tortuga Lo siento Tortuga ¿Para qué sirve Matar la tortuga? No 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 Uf 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 Se los son dos Bueno Vamos a deshacernos De No 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 Pegaron entre ellos Si Pégale No te Vas a salvar Tú Estúpida ¿Y dónde está? Ahí está el otro No me Mengas Con Idioteces Maldito Ah Ah Lo maté Ay Está lloviendo ¿Qué carajo? Eso no había Uy Uy Eso no había Antes Bueno No parece ser Un muy buen lugar Para Una base Quiero pensar Que si es que voy Ahí Voy a encontrar Como que Objetos especiales Pero como Este juego No está Completamente Terminado Entonces Muy probablemente No hay Animier Y hay muchos Ganíbales Y estoy Con poca vida Y con poco Bueno Vamos a A comer algo Felizmente Conseguí varios Snacks En Varios Snacks En el avión Uy Está lleno De esos ¿Por qué Están llenos De esos? Creo que Mucha gente Ha querido Hacer Base Cerca La playa Por la misma Razón Que yo Quiera Hacer La base En la playa Y si Vieron Saben Que Jódanse Todos Vamos a Poner Estas Lo que sea Que son Esos En toda La playa En todo El maldito Mapa En toda La maldita Costa Del mapa Para que Nadie Se atreva A hacer Una base En la playa Porque va a Estar muy Cerca De estos Malditos Canibales Puedo ir Por acá Uh Si puedo Que encontraremos Por este Lado Dudo mucho Que haya Algo Mira Mira Ni siquiera Han terminado De hacer Esto Bien No No hay Nada Casi Me Casi Me Mato De verdad Es un lugar Que no Me atacarían No 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 Uf Y por eso No tengo Una base Ahí Uh Uh Déjame Ir Bueno Antes Solamente Aparecías En la cueva Y ya Al menos Aún Tengo Mis Objetos Voy a necesitar Esto ¿Por qué? Porque estamos En la cueva En la cueva Hay cosas No tan Agradables Vamos a Ponerme un poco De armadura Porque de verdad No hay Cosas Muy Agradables En la cueva Ahí está La linterna ¿Qué carajos? Y ahí está Mucho mejor No veo Una madre ¿Qué es eso? Ya mira Este juego No es de terror Teóricamente Pero estar En una cueva Oscura Bueno Ahora tengo Una linterna Pero antes Era como que Digamos No era linterna Era como un Encendedor Con el Encendedor Ir así En una cueva Oscura Lleno de Caníbales Y el Encendedor No es como Que está Prendido Todo el Tiempo El Encendedor Se A veces Ahí está A veces Se apaga Al menos Ahora hay La linterna Que me da Un poco Más De Rango De Visión Oh Y el Ojo No Esos Esos Son salidos De Silent Hill Son los Hombres Pulpo Y No quiero Bueno Y por eso Mis queridos Amigos Por eso Es que Hacemos Molotov Y por eso Es que Hacemos Varios Molotov Ay dale Oh Ahí está Ahí está Quémate Maldito Qué Carajos Es un Mini Hombre Pulpo No No Simplemente No Murió No No murió Eso Se supone Que mueren De una Ay me voy a desear Todos mis molotov En matar uno Solo Y van a haber 40 Aquí adentro Ay No te No te muevas Ay Ay No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques No 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 te acerques Alejame de mí Muérete Muérete de una vez ¿Murió? ¡No murió, no 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 murió Uf, no tengo energía Ya esto Está de más Voy a simplemente Comer varias ¡No! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¿Por dónde es la salida? ¿Me sigue? ¡Qué hijo de su madre! ¡No murió, le lancé tres molotovs! Bueno, le lancé cinco, pero... o seis, pero ¿cuántos te quedaron tresos? ¡Hijo de su madre! ¡No muere, qué duros! Antes, antes se morían de una sola Uf, ¿cómo me los voy a matar entonces? Si me encuentro con más Vamos, esta es la salida Tiene que ser la salida No me sigue nadie, ¿no? No veo Por dónde voy No me hay nadie Vamos Por aquí es la salida Por aquí tiene que ser la salida ¿Ven? Es el borde de... De la pantalla Es como... Significa que... Que tiene frío Y si tiene frío, si no me equivoco La energía que es el... El que está al costado de la... Del indicador de... Bueno, de hambre y de vida Si tienes menos energía Hay menos cosas que puedes hacer Por ejemplo Puedes correr por menor... Por menor cantidad de tiempo Y puedes atacar también Por menor cantidad de tiempo ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Por dónde me voy? ¿Qué son estos? ¡Dinero! ¿Y para qué carajos quiero dinero? En una isla de cierta Al menos... Bueno, si salgo vivo Sí, voy a querer el dinero Pero... Como están las cosas Dudo mucho que salga vivo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Muérete! ¡Au! ¡Dios sobrevivido! ¡Cero! Muy bien Esto fue The Forest No salió tan bien Como esperaba Pero bueno Si te entretuvo un momento Te pido que le des like al video Y suscribas al canal Y lo compartas De verdad es muy buena ayuda Bueno, eso es todo Nos vemos Adiós Muy bien YouTube Ese fue mi primer video Gracias por verlo Si te parece al menos tolerable Te pido que me apoyes con un like Si además quieres que juegue juegos de terror Y que me cague del miedo Y que llore como una pequeña niña de 5 años Déjalo en los comentarios Dime qué juego quieres que juegue Y yo haré lo posible Para que se haga realidad Muy bien Gracias una vez más Nos vemos Muy buenas tardes gente Yo también Hablan solo por horas Pero no puedes hablar De una cámara por 5 minutos ¡Gracias!